un moscón tu se lo diste ah que paso nada es de paja ya pues esta bueno el moscón y ya un peli maricon 5 a 5 5 a 5 jugalo ya ahora la despido dejalo esto fue despido Te veo bien Oye Esta bueno el mascón Cortate serio Ya hay cansancio y se le ve en la cara Esta jugando como tic Ya las torres gemelas están por tirar la toalla Está bueno el partido Está bueno el mascón Ya salió Luis Luis se sacó el testo con las piernas Aquí el público Está ciego Está chingado Pasan La nose Doctor culo Y la nose Está chingado Ya están tomando el testo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Todavía no van a jugar balibol? Sí Los están esperando ¿Ah sí? ¿Machi no me ha llamado? ¿Machi no me ha llamado? Machi está ahí esperando Machi 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 ¿Seё esta, según la puerta? Yo leo la tapa Hermano A confidential ¡Aquí!